Así, también hay que sacarle brillo a otra cosa. ¿A qué? Como a las plantas, ¿cómo te parece? ¿Como zapatos o cómo? Pues no sé, tú dime. Yo no sabía, sabía de regarlas, pero ¿cómo que sacarle brillo a qué? ¡Claro! A ver, ilústrame. No, pues parece esta Michelle García. Ah, bueno, en la sección jardinería siempre verde. ¿Qué les parece si vamos a ver esto que nos dice que también hay que darle su baño, su sacada de brillo a las plantas? Sí, pon atención, vamos a verlo con la guapísima Michelle García. Mientras, vamos a seguir bailando. Como si fuera una planta. Hola, ¿qué tal amigos de Tardes de Café? Hoy en su sección de jardinería les enseñaremos cómo mantener limpias y libres de polvo las plantas que usted tiene en su hogar. No se pierda la siguiente nota. A diferencia de las plantas de exteriores que se limpian con viento y la lluvia, las de interior requieren de la ayuda de nosotros para permanecer libres de polvo y ácaros. Con los siguientes consejos y advertencias, tendrá las plantas decorativas de su hogar perfectamente limpias. Las plantas de interior son un excelente elemento de purificación de aire y decoración en el hogar. Por un lado, la hacen más acogedora a una estancia o vivienda. Y por otro lado, se ha descubierto que ciertas plantas pueden eliminar casi el 90% de los compuestos volátiles. Lo primero que deben hacer cuando se trata de limpiar las plantas es eliminar las hojas, tallos o flores muertas para permitir a la planta enfocar sus esfuerzos en las secciones vivas y en crecimiento. Cuando las plantas están en floración, no se deben limpiar. Son muy delicadas y a las flores directamente no conviene mojarlas ni aplicarles ningún producto. Lo primero que debe de hacer usted al momento de limpiar sus plantas es barrer toda su casa, ya que si lo hace después de darle una limpieza a sus plantitas, puede que acumulen un poco más de polvo. Debemos de tener una toalla, sea limpia, que es especialmente solo para sus plantas, que no tenga absolutamente ningún químico, ya que esto las puede dañar. Y un atomizador, este debe ser con agua natural. El siguiente paso es rociarla un poco, no bañarla completamente, y pasarle el trapo de arriba hacia abajo, procurando que su planta no se baje, ya que si tiene las puntitas un poco frágiles, esto va a hacer que se rompan o las dañan. Sería de arriba hacia abajo y poniendo, si son grandes, poniendo la palma por debajo. Ya, como ven, ya si acumula el trapo un poco más de polvo, no hay problema, lo cambiamos y hacemos lo mismo con todas las plantas. Reporto para ustedes, Michelle García, con imágenes de Jonathan Trejo, para Tardes de Café. Muchísimas gracias a Michelle García, bueno, ya sabes, ya viste los consejos. Hay que darle su limpiadita a las plantas, que bueno, se lo merecen también. Sí, y aparte hay como muchas opciones, también dicen con la cáscara de plátano, con refresco de cola, bueno, hay muchas opciones, las vamos a seguir investigando. Gracias, Michelle.